Mi gente, como les dije, Curitiba es bien loco. No sé cómo comenzar este video, pero ya lo comencé, así que... Estaba volviendo del gimnasio, me tuve que refugiar aquí y me ha llovido horriblemente. Y no sé cómo irme. Y lo peor es que vino como vientos huracanados que casi me lleva. No sé si mojarme, no sé si... o sea, no sé. Miren esto, miren esto, de verdad. De verdad que Curitiba es loco. O sea, yo cuando me vine caminando no estaba así. No estaba lloviendo para nada. Y ahora comenzó a llover. Una cosa es que llueva y otra cosa es que venga un viento huracanado que se te quiera llevar todo. Oh my God, escuchen eso. Esto va para un videoblog, en serio. Espero que me estén escuchando porque... No sé, hasta los autos se han parado porque no hay buena visibilidad. Inclusive se ha como que... ¿Cómo se llama? Ha habido... Ay, me olvidé el nombre cuando... como neblina. O sea, el clima aquí es así. Y en la mañana está un calor, una calor o un calor, no sé cómo se dirá. Pero... y ahorita este cambio. Difícil, me creen. Miren lo que acaba de pasar. Se cayó un árbol. Para que vean cómo está la situación. Yo estoy mojadísimo. Dejaron de funcionar los semáforos, todo. Otro árbol caído. Miren mis zapatos. Por suerte, tengo parado. Como hebre. Ya estoy todo mojado. O sea, la parte de aquí no. Qué aventura. Qué aventura. Y lo peor es que me olvidé. Tengo una chamarra que es impermeable. Me olvidé, me olvidé, me olvidé. Estoy todo mojado. Dije, ¿para qué voy a esperar si no va a pasar la lluvia? Así que, vamos, vamos, vamos. Pero es que de verdad me asusté. Porque estaba yo súper tranquilo, una lluvia normal. Y cuando comenzó así, vientos huracanados, donde comenzaron a moverse todo. Yo me asusté. De verdad que sí. ¿Alguien quiere nadar conmigo? Ay, qué peligro. Quiero llegar. Y bueno, mi gente. Así es Curitiba. En la mañana está un sol radiante. Y después está así. Con vientos huracanados. Con truenos que me da miedo. Estoy todo mojado, pero es una experiencia. Porque como dicen, tomar un paño de lluvia. Una cuara reírse. Hay que tener cuidado, de verdad. Yo me olvidé de traer mis cosas. Y bueno. Pero está lloviendo fuerte, fuertísimo. O sea, la verdad que se necesitaba que llueva porque aquí estaba faltando el agua. Increíble que parezca, pero acá estaba faltando agua, entonces se necesitaba que llueva mucho para que se vuelvan a llenar los pozos. Yo estoy todo mojado, solo espero que no se haya mojado mi cartera. Espero llegar. De verdad, espero llegar ya. Yo le tengo miedo a los truenos. Espero que me estén escuchando, de verdad. Esa es la vida de un extranjero en Curitiba. No sé si me estarán viendo, pero está cayendo gotitas, o sea, pedacitos de hielo. ¡Esperen! Miren las gotitas de hielo. Miren, miren las bolitas de hielo. Bueno, no sé si se estará viendo bien o me estarán escuchando, pero me voy a apresurar, de verdad, porque está lloviendo más fuerte. Y aparte de eso, está cayendo gotitas de hielo y no quiero que me caiga una en la cabeza. Entonces, mi gente, ya me acabo de llegar, está lloviendo tonencialmente. Siempre, quiero que estaba cayendo gotitas de hielo, pues aquí llueve así. Así que, más que no me mojé la parte de arriba, pero todo está mojado. Espero que no se haya mojado mi letterboxd, mi cartera. Y bueno, eso es. Bueno, mi gente, espero que me estén escuchando, porque se mojó un poco mi celular, así que no sé, espero que de verdad salga el audio. Y esa fue mi triste historia. Acabé de llegar, ya me saqué toda la ropa. Fue una aventura, una experiencia, pero también un poco de miedo, porque estaba muy huracanado. Y como vieron, cayeron hartísimos árboles. Las movilidades se pararon, porque no había visión. Y bueno, así es. Esto es Curitiba. Prepárense para los que quieran venir a vivir acá. El clima es hermoso, pero tienes que salir sí o sí con paraguas y con una chamarra que yo me olvidé, porque no sabes si va a ser frío, si va a llover o no va a llover, porque el clima aquí es así. Pero es muy rico, me encanta a mí la lluvia. Y hace tiempo que no me mojaba. Me acuerdo que cuando era niño hacía esto, de meterme a bañar así en la lluvia. Era emocionante y hace harto que no lo hacía. Así que, feliz, una experiencia, pero no lo hagan, ¿no? Yo solamente me estaba yendo al gimnasio y no pensé que iba a llover así. Así que bueno, fue una experiencia. Espero que de verdad les guste este video. Este video es así espontáneo, donde salí y dije, voy a grabar. Y se grabó, espero que les guste. No sé cuántos minutos va a estar, pero espero que lo disfruten y que vean. Y que acompañen este miedito que sentí un poco por los truenos. Así que muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.